Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida, mis estimadísimos humanos, una vez más a un nuevo episodio de Juguemos de Binding of Isaac Repentance, en esta ocasión jugando con la versión alternativa de Apolion, supongo que visitando a madre probablemente, y la semilla aleatoria que nos va a acompañar esta vez sería P1VGDPV7, y podemos comenzar a explorar en cualquier dirección en busca de los primeros tesoros, probablemente para consumir y tener alguna langosta más, porque al principio comenzamos un poquito débiles en ese aspecto, si lo comparamos incluso con Isaac Basics, el daño por segundo suele ser un poquito inferior, pero en cuanto consumamos una langostita o consigamos una al consumir un objeto, se suele compensar bastante bien, pero me encantaría recoger eso, pero ahora mismo creo que puede ser un poquito más error que acertado, ya que verdaderamente podría ser perfectamente que me lleve un impacto acto seguido y me quedara con un solo corazón, pero luego si consigo un poquito de vida especial o algún aumento o lo que fuera, pues sí que sería igual un poquito más viable. No hay mucho que destacar, sí que estaría bien en la manta, complicadillo que me lo pueda permitir ahora mismo, pero me gustaría, cada vez que veo un cofre de estos pues te llama la atención, tiene porte, tiene elegancia, tiene atractivo, pero lógicamente no me lo puedo permitir, por mucho que quisiera abrirlo, a menos encontrar una llave maestra de repente, que sería muy agradable eso, y sin el copiar que las langostas atraviesan bloques, es lo que estoy empleando en situaciones como esta, para comenzar a golpear un poquito ya nada más entrar, y ganar algo de tiempo para no ir a encerrarme y demás. Vale, pues por ahora hay que destacar por ahí, la pastilla también se queda esperando, porque si no me puede producir un mal viaje, una reducción de vida, ambas cosas un poquito desagradables ahora mismo, pero más adelante seguramente me la tomaré, y veremos de qué se trata. De momento están siendo un poquito evasivos, no quieren aparecer demasiado en mi camino, eso es, ahora tenía que decirlo, pues si no, no querían hacerlo, querían estar por ahí alejados, y me complican el acabar con ellos a buen ritmo, uy, esa langosta han dado certera total, eh, todo hay que decirlo, y esto pues no puedo alcanzarlo, nunca apague las hogueras, y a ti sí que te podría revisar, que yo voy a hacerlo, pero acto seguido, no voy a hacerlo todavía, sino después de revisar por aquí lo que nos quede, porque lo último que quiero en ese momento es que precisamente por revisarlo, oye, 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 esos pedos, relájalos, eh, no lo digo por si tiene el pedo, sino porque ha sido con el impulso perfecto y el ángulo adecuado para acercárnoslo muchísimo cuando a otro modo iba a morir la criatura sí o sí, de forma segura, ha sido, vamos, increíble el cómo lo ha empleado. Esto la verdad es que me agrada, me sirve, es un buen objeto obviamente, también diría que probablemente lo cambiaría después, muy probablemente, pero como con este personaje puedes andar recogiendo activales y luego dejarlos y consumirlos, pues no tienes ninguna pega en ese sentido, pero bueno, lo que decía es que para esto debería esperar un poquitín, porque a veces precisamente salen corazones a me caen en la puerta, y luego si no querías recogerlo en ese momento, pues va a ser doble de incómodo, así que mejor esperar al respecto, y sí que por esta habitación secreta, ahí a la derecha por ejemplo, y también podría estar aquí, como lo voy a probar. Sí que está aquí, en su interior. Bueno, recursos básicos, pero ya que estamos, ¿por qué no mirar tus contenidos? Era un montón de nada. Pues así mismo se va a quedar la cosa, y entonces ahora ya para terminar, no teníamos en la tienda corazón de alma, caso que venía a mirar, y tampoco bomba, así que supongo que iremos al tema, es decir, al enfrentamiento por aquí. Hola, ¿cómo estás? Vengo a atacarte, y ya que va a ser más rápido, aunque para ti no hace mucha falta, haremos así, y solucionamos el tema rapidísimo. Eso sí, esto es para zampármelo, y me pido así al siguiente piso. De momento comienzo un poquito flojito. No malo, podría ser bastante peor a nivel de objetos, pero flojito. Y sí que me gustaría saber que eres tú, así que voy a ser un poquito precavido, pero aparte dejar aquí la pastilla plantadita, y ya que estoy, voy a apagar las hogueras así. Pasar así con precaución, tal que de esta forma, y ya que estoy, bueno, quería entrar ahí, pero sin encargar el objeto diría que no, porque si quiero consumir algo en su interior, luego toca andar haciendo otro viaje, y recibiendo más años después. El medio de entrada más luego teletransporte con la carta, sí, pero como digo, otra forma creo que sería un poquito menos acertado. Langosta, si queréis, podéis golpear un poquito mejor. Es culpa mía en parte, porque toca andar apartándome, pero aún así yo esperaba, ¿no? Que fuerais un poquito con ángulo apropiado, en ese sentido, y con ello pues pegaréis un poquito mejor, ahorrando un poco de tiempo. También estaba baiteando a ver si decidía, básicamente, lanzarme unos proyectiles en lugar del rayaco, y así gana un poquito más de tiempo quizá para el ángulo apropiado, pero no, no ha querido hacerlo. El corazón además sí queremos recogerlo, para proteger nuestra vida normal, pero a la vez, como planeo entrar al otro lado que hemos dicho ahí, aunque es un poco innecesario andar apurando así, por aprovechar esa vida más que nada, voy a esperar, aunque el riesgo es bastante elevado. Diría que el riesgo de recompensa no nos compensa tanto para lo que estoy haciendo, porque un solo impacto, si luego pierdes un porcentaje importante de encuentro con Satán, es terrible, esto lo revisé un momentito, no te preocupes, mientras que perder medio corazón de alma pues tampoco es una pérdida tremenda, pero bueno, lo haremos así. Eso sí, yo quiero una carga más aparte de la que voy a conseguir aquí para el abismo. Vale, eso está bien, y vamos a revisar por lo tanto una habitación más, y gracias a esto, ya que tengo el cuernito, tengo plan B en el caso de que la cosa se tuerza, si tengo que evitar un impacto o lo que sea, pero por lo demás así está todo en orden. Correcto, pues para empezar, esa moneda la desbloqueamos con la partida anterior literalmente, y al recogerla reaparece por la habitación en un punto aleatorio, y creo que es un 5% para que hace que no se regenere de nuevo. Así que un poco estilo la pastilla dorada, por ejemplo, pero sin parte negativa, más que el hecho de que se disipe rápido, como mucho. Eso sí, en habitaciones amplias tiene que ser mucho peor, como estamos viendo, un poquito más incómodo desde luego. Y ahora la otra cuestión es que puedo pasar tranquilamente. Aparte me la puedo jugar ahora para hacer eso, y en ese caso pues directamente echemos un vistacillo. La verdad es que me hace dudar, porque no es increíble. Sí que es práctico, pero no increíble. Así que nada, te consumo. Yo creo que voy a aprovechar más la langosta extra que el efecto principal. Y hemos hecho que esto, pero tengo que regresar un momentito, así que vamos a entrar por aquí. No hay mucho que destacar, pero me sirve igualmente. Bastante además. Y déjame que revise esto. Bien, me parece bien. Me piro ahora así a la tienda de vuelta. Y con ello, bueno, digo de vuelta, pero no habíamos ido todavía. Tengo un par de cosas que sí, yo creo que va a ser importante esto a la larga, o va a ser práctico. Mientras que tú ahora mismo eres un poquito más irrelevante, diría yo. En general es un objeto bastante flojito, ese específicamente. No necesariamente malo ni nada, pero sí que lo que te aporta es un tanto limitado. Esto nos puede interesar después. Pero por ahora yo quiero regresar, porque tenemos ahí un destino pendiente en esa zona del arcade. Y ahora tengo una llave extra, con lo cual puedo permitirme también revisar el tesoro. Que estamos en parte un poco también a la espera, porque tenemos que guardar una llave sí o sí para el piso alternativo. Así que cuidado con esos descuidos, porque te pueden arruinar el objetivo. Nada grave tampoco. Tenemos, supongo que la opción de seguir otro camino, si no, pero sí que de tiempo no íbamos muy allá. No mal, pero no muy allá. Así que tenía sentido, desde luego, que pensáramos en ir hacia el camino alternativo. Y está un poco pensativo, porque voy a utilizar el cuerno, pero está esperando, pensando, bueno, quiero pensar inocentemente que tardará un poquito en explotar. Y no, ha explotado súper rápido. De una forma que me ha roto un poquito el objetivo en ese aspecto. Todo, hay que decirlo. Y realmente, pues está genial el cuerno, pero me está planteando muy seriamente qué hacer por lo demás, a nivel de si debería quedarme con él o con la máquina portátil, porque me puede servir bastante hecho. Y también estoy pensativo, porque no sé qué voy a hacer tampoco en el aspecto de cosas a consumir. Tenemos bastantes cosas que podríamos consumir. Y por eso también se complica un poco el tema. Así que para eso es una cosa más todavía, que era quedarme con un poquito menos de vida y entrar por allá, en la puerta correspondiente, y ver lo que hay como mínimo. Me gustaría algunas bombitas, por favor, si es posible. Creo que no es mucho pedir. Y sería un detalle por tu parte. También aceptaría eso de buena gana. Pero no quieres ofrecérmelo. Te haré un par de oportunidades más, pero no te voy a dejar aquí tampoco me estés sableando. Que te darás intenciones. Bombas, por favor. No, uno más. Es lo último a que te dar por ahora. Vale, pues cuando eso te mato y listo. Te has ganado. Espera, eso sí, no vayas con eso, que quiero regresar, como ya hemos dicho. Y como no voy a consumir tantas cosas, yo creo que no voy a tener cargas para todo. Es la cuestión. Así que creo que sí que debería recoger eso. Que es gracioso, porque por lo demás, de momento digamos cero cosas, quitando el mapa azul a nivel de objetos, pero sí que te voy a recoger entonces. Igualmente no me gustan mucho los efectos de este tipo de... Uno de los dos proyectiles hace algo más. Ni siquiera si se aplica correctamente a este personaje con las langostas. Porque como ya toman mi atributo de daño, pues no sé si de vez en cuando van a hacer más daño o literalmente no se le aplica para nada. Que podría ser también el caso perfectamente. Vale, otra cosa que tenemos corazón de alma ahí, no tenemos bombas, que es lo que estaba pensando. Y que sigo buscando. Pero al momento no está encajando. Así que con ello en mente, vamos a proceder a... a hacer un par de cosas más. Y si no, pues nada, ir al tema. Sí, está genial la bomba. Muchas gracias, colega. Gracias por el aporte. Entonces tú tienes para mí... Eso está sabrosísimo. En ese caso ya solo con esto merece la pena. Pero iba a decir algún corazón de alma o como alternativa alguna carta o como alguna alternativa la bola de cristal. Cualquiera de los elementos sería válido. Es mi duda ahora mismo. Y espero que te portes bien al respecto. No mucho, realmente no mucho. Vale, pues con ello voy a hacer así. Y uno más. Ok. En ese caso, deja que voy a regresar. Y voy a proceder a mirar por ahí un momentito. Me interesa muchísimo. No está mal, pero me interesa muchísimo. Y con ello pues lo podría recoger. Pero lo que no me acuerdo es si consumir lo contaba para iniciar el evento. Digamos que el enfrentamiento. Esa es la cuestión. Creo que sí que te lo contaban, pero no me acuerdo muy bien. Sinceramente. Hay cosas que no cuentan. Llevarte por ejemplo el objeto en la caja de... De mudanzas creo que no contaba. Aunque son cosas que a veces cambian entre versiones, pero bueno. Entonces con ello... No me encanta, pero no me va a molestar. Y diría que ahora mismo sí que me vendría decentemente. Así que lo voy a recoger. Tendré más como todo el cuerno. Como plan B. Con mucha precaución eso sí, que estos pueden ser un poquito traicioneros. Y si despido con el cuerno los destrozo. Así que en ese sentido corramos riesgos. No han llegado ni a invocar los pobrecicos. Mejor que mejor. Y tú también puedes ir un poquito a que me pille. Pero a la vez, si me mantengo alejado y te pillo con las langostas... Te puedo dar bastante caña en la cabezota. Cada vez que le invoques. Haciendo que no pases de absolutamente nada. Perfecto. Me gusta que los planes se hagan bien. Y así mismo, una moneda más. Pero eso es todo por ahora. Correcto. Y a su vez, pues eso. Yo quería bombas para la piedra con tesoro. Para matar gente por allá. La máquina de destrozarla, etc. Pero yo creo que ahora mismo quitando. Y ir a probar un poquito más por aquí. Eso es. A ver si por fin salía un corazón de alma. Por lo demás. Y vamos a dejar esto así. Y lo otro que voy a hacer era comprar por ahí el corazón de alma. Tan simple como eso. Me quedó bastante sano. Con oportunidad de ese negocio. Y a la vez con un objeto activable bueno. Que puedo emplear según sea oportuno. Y por ejemplo, aquí voy. Directamente un par de toquecitos para los dos. Deberían ser más que suficientes para acabar con vosotros. Esto tiene cierto uso. Pero un poquito mea ahora mismo. No sé si en parte debería recogerlo directamente para entrar con bombas. Pero bueno, creo que afecte mucho. Y nada, definitivamente no. Y si queremos esto, claramente. Así que todo bien. Muchas gracias, Dan. Me alegra que nos aportes algo positivo en esta vida. Tan hostil. En este mundo tan peligroso. Tan cruel. Y las bombas, efectivamente. Por favor, que estuvieran sin activar. Que no llego a decirlo. No hace falta que lo digas. El juego le va a dar igual lo que digas. Pero para ambientar queda bien decirle. Oye, por favor. Ofrécemelas apagaditas para que pueda recogerlas. Que no sería muy extraño, de hecho, que a veces te ofrezca a todas encendidas. Y no veas tú lo molesto que resulta cuando de por sí es un objeto bastante flojito. Vale, pues no mucho que destacar. Pero definitivamente algo más de vida había por aquí. Y no puedo emplearla ya porque he consumido lo otro. Pero aparte yo voy a venir. Y uno, te voy a destrozar a ti. Y dos, no te creas tú que te vas a salvar. Chaval, te lo mereces 100%. Adiós. Y encima recupero la inversión de bombas. No necesariamente la económica. Que hemos gastado mucho más que eso. Pero quiero dejar claro con eso el mensaje que queríamos transmitir ahí. Y quiero que de que hay bien clarito. Eso sí, aún tengo la esperanza de bola de cristal. Pero me voy a quedar con 5 monedas. Eso lo tengo asegurado. Y en ese caso, boom. Y... Bueno, se tenía que vengar un poco. Pero me parece hasta bien. Por si encuentro después el falso doctorado. Correcto. Pues para dentro que nos vamos. Un par de moneditas más para el camino. Y así mismito al siguiente piso. No quiero ir tan poco pelado de monedas. Porque por un lado, por supuesto, podéis pensar en arcade. Pero más importante iría yo, por defecto ahora mismo. Pensad que tenemos esta alhaja. Y podremos cambiar sí o sí algunos de los elementos. A cambio no me hace falta guardar bomba. Precisamente por ser este piso. Porque si quiero ganar acceso a una máquina. Que después puede estar fuera de tu alcance con piedras de por medio. Puedo volar después sin ningún problema. Entrando en contacto con la hoguera. Así que en ese aspecto no voy a pegar. Sin duda. Eso sí. Ya van dos piedras con tesoros seguidas. Está muy bonito. Pero necesito bombas para ellas. No seas malicioso juego. Que te veas intenciones. Dame mínimo un par de bombas para ello. No te pillo ni siquiera más que eso. Qué rico eso a cambio. Y luego ya que estamos. Pues voy a ir abriendo por aquí. La verdad es que si hablamos de hacer negocios precisamente en arcade. Pues precisamente eso estaría muy bien. Directo al cabezón. Merecido. Porque he entrado disparando. Pero a ver también. Ha sido instantáneo. Si hubiera tenido por ejemplo una mosca, araña, elementos de ese tipo. Me lo hubiera llevado sí o sí. Aunque no hubiera disparado. Porque han hecho la típica de poner en la puerta al enemigo. Y cuando muere al momento te lanza el proyectil. Con lo cual. Es una de esas habitaciones que en este caso concreto. Sí que ha sido mi culpa. Pero podrías entrar en otra situación. Y que no sea tu culpa. Tiene ese golpe sí o sí. Con lo cual. Estupendo diseño. GG. Y seguir haciendo de esas de poner. En un recuadro aquí. Muy cercano a la puerta a los enemigos. No es como si hubiera un puñado de enemigos. Que te pudieran golpear nada más entrar. Y a la vez pues eso. De la mano de esto. Personajes que no pueden evitar llevar cosas. Como algunos keepers por ejemplo. Está bien. Pero no tengo nada más que una bombita. Y podrían mirar unos dos elementos nada más. Y sí. No hacía mucha falta. Pero está bien activarlo. Y era cómodo igualmente. Así que correctamente lo dicho. Tengo mis dudas. Pero por ahora supongo que iremos al tema. Y a ver qué tal va la cosa. Si te portas decentemente. Te puedo dar bastantes golpes. Porque eres una criatura que no se mueve mucho. Eso sí. Tiene que tener cuidado con. El momento en el cual empieces a. Causar el efecto de giro en el agua. Digamos. Eso es. Porque ahí me puede llevar a una mala posición. Y por eso he limpiado las cagaditas a su alrededor. Que tenían mosca. Precisamente. Para que no me llevara por el desagüe. Esto sí que lo quiero de forma directa. Que no hay ninguna duda. Y ha aparecido mi colega Satán. Solo Satán me quiere en este mundo. De hecho en esta versión tampoco mucho. La verdad es que no. Pero bueno. Vamos a hacer la pelotita. No me quiere mucho. Definitivamente no tanto. A menos antes me ha dado la marca. Con lo cual lo voy a aceptar. De una forma positiva. Y sí. Sí que lo voy a recoger. No va a venirte nunca mal. Sí que a la vez. No va a ser tan decisivo con este personaje. Porque va a destacar más cuando la angustia es contigo mismo. Pero está bien. Vale. Tengo alguna bomba más. Entonces. Pásemos al siguiente paso. Vamos a abrir por ahí a ver. Porque puedo reventar las piedras con tesoro. Y por eso irme bien. Pero también me interesa un poquito el potencial de habitaciones ocultas. Así que por eso lo estoy haciendo así. Y espero que se aporten decentemente. Bueno. Ok. No está mal. Podría ser bastante peor. No te voy a mentir. Al menos me quitas un poco la pena de no revisar las piedras con tesoro. Porque he obtenido por otro lado por lo menos. Algunos elementos en forma de vida. Y a su vez por aquí. No hay mucho que destacar. Y no hay bombas. En ese caso. Voy a comprarte a ti. No hay bombas. No quieren que tengamos bombas. Y luego lo que ya hemos dicho. Tema suerte. Pero especialmente al delicado sobre todo a máquinas y demás. Y teniendo en cuenta que es una partida que no vamos a tener prisa en ella. Vamos a poder tomarlo con calma. Y que también se aplica a las pastillas en esta versión. No lo olvidemos. Yo creo que merece la pena. Me apena un poco porque es una máquina un poco desaprovechada. De cierta forma. Pero también de la mano de esto. Como tenemos la alha. Aquí decimos que vamos a encontrar máquinas constantes. constantemente. Así que tampoco es tan valiosa por ese motivo. Cuando encuentras una por casualidad te puede doler un poquito más a aprovecharla. Pero si vas a hacer algo constante en la partida. Pues es menos grave yo creo. O por lo menos así lo voy a enfocar yo. Pasamos por aquí y nos encontramos con un recurso extra que me llevo de buena gana. Pero por lo demás se nos pasa grave. Efecto al salir después de un combate. ¿Tiene sentido? Déjame entonces que regrese un momentito. Activar de nuevo por aquí. Y sí que haremos probablemente el enfrentamiento de nuevo. Aunque puede salir mal el enfrentamiento jugándolo bien. Como he hecho por ejemplo ahora que lo hemos jugado decentemente. Podría ser también un modo mal por lo que sea. Por algún efecto de cuando te hace girar. Como te saca los esbirros y todo eso. Pero al menos tengo el cuerno y si lo guardo para ello. Definitivamente no es un plan B en ese aspecto como mínimo. En plan... Vivo el impacto. Lo pulsa al momento sin dudar. Eso sí no dudes ni por un momento que el manto te protege muy poquito. Siempre me gusta recordármelo a mí mismo. Porque son años de costumbre de cómo funcionaba antes. Que era en plan... Bueno me han golpeado pero tengo igual un segundito de inmunidad temporal. No sé cuánto era el tiempo exacto. Pero era una cantidad de centilla. Y ahora ya no es así. Hay que hacerlo sin dudar ni por un momento. Y si esta vez venía preparado. Aunque puedes no atacar pero... Por lo menos venía ya con lo que sabíamos que íbamos a encontrar. Entonces con ello otra carta. Que me puede servir también como salvavidas. Que también lo está planteando. Pero dame algunas bombitas y monedas por favor. Que estoy limpiando el piso adicional. Después de recoger el mango que venía a buscar. Que menos que premiárame por ello. Digo yo eh. Digo yo. Eso si más vida normal a mí eso no lo quiero. Literalmente tres. Sí. Literalmente tres. Lo decía porque en plan... En lugar de mirar las motitas con los dos filtros que incluye esta zona. Digo ah lo miro recogiéndolo. Y sí. Visualmente se percibe igualmente que eran las tres. Del mismo tipo. Cuidado. Cuidadillo. Que pensaba que se iba a morir ya. Igualmente solo puedo hacer dos embestidas. Así no puedo hacer nada más. Pero... Pero cuidadillo ahí. Vale. Veamos el tema. Hola. ¿Cómo estás? Vengo a atacarte con cierta precaución. Al otro lado tenemos para sacar esbirros. Pero no sé hasta qué punto quiero que aparezcan ahora mismo en el combate. Y eso sí. Esta vez se nota que hemos venido ya digamos que esperando. Está clarísimo. Como decíamos no quiero precisamente más vida normal por ahora. Y me puedo llevar eso sí la pastillita aunque sea. Para luego si me hiciera falta. Por lo que no hay que olvidar que luego vamos a tener que entregar incluso vida normal. O vida en general. Eso sí. Qué dolor de corazón eh. Tres piedras mínimo con tesoro teníamos por ahí. Mínimo. Que igual hasta más que esas. Igual aún no me he fijado. Bueno puedo hacer una cosa más técnicamente. Ya por exprimir al máximo. Que sería mirar esta habitación. Como hay combate. Sí que me pueden dar de recompensa algo. Algo me han dado pero no lo que buscaba. Aún así agotamos también esa posibilidad. Vale pues así está la cosa. Podríamos marcharnos de este modo. Y espero y deseo. Que el juego sea justo. Y en el siguiente piso me ofrezcan dos bombas. No pido más que eso. Dos. Bombitas. Individuales. Singulares. Podría recogerte volando y eso. Pero pasa ya. El tema tengo siete llaves con lo cual para qué. Me piro así. Al siguiente piso. No me seas malicioso juego que te veo venir. Que dos bombas no salen a otro mundo. Quizá por aquí directamente. No. No tenemos eso. Y tenemos lo que de hecho no quiero. Así que voy a consumirlo en cuanto tenga tres cargas más. Sin dudar ni por un momentito. Eso sí. Por ahora que me daño de forma directa tenemos solo la marca. Así que. Señor juego. Si puede ser también. Ponto un poquito al día. Y ofréceme algún objeto más. Porque mis langostas lo aprovechan mucho. Y por eso quiero que tengan lo mejor en esta vida. Se lo merecen todo. Y querría entrar a habitación de maldición. Pero no sé si esperar un poquito. Por si puedo volar después. Aunque puedo evitar medio que hace daño con el cuerno. Me gustaría quizá esperar por si acaso. Que creo que tendría cierto sentido. Tenemos una bomba. Una más solo. No voy a caer en la tentación. Revisar habitaciones ocultas y nada. A menos que encuentre demás. Por eso me gusta recordarme esas informaciones. Porque de otra forma puedes decir. Ah bueno. Voy a mirar esa habitación. Que me la están marcando. A ver qué tiene dentro. Y que se te pase perfectamente. Que es más importante irte al piso alternativo. ¿No veis? Aquí ya me ofrecen una más. La tercera. Ya me tientan y me dicen. Ya puedes hacerlo. Yo vale. Lo voy a hacer pero con cuidado. Que aún así. Se van muy rápido. Los recursos. De hecho no descarto. Que primero incluso vayamos a otro. Digamos. Voy a dejarlo todo revisadísimo. Voy a hacer así. Es un poco malgastar. Lo sé. Pero tampoco tengo tanta capacidad de llevar vida normal. A menos que active la pastillita. Llave sí que puede emplear. Y como no. Piso 4. Como no va a tener. Un encuentro de este tipo. Eso sí. Lo de los cartelitos. Tampoco lo han fixado en ningún momento. Y que entre si te digan. Está ahí este jefe. Y que su propio cartelito de entrada. Te oculte los proyectiles. Y tienes que esquivar. No es muy agradable. No te voy a mentir. Y más cuando tienes arriba. Literalmente interfaz libre. Entre comillas. En el sentido de ese espacio. Donde no hay nada más que un muro. Donde no van a estar los proyectiles. En ningún caso. En esa posición. A menos que sea algo que atraviese bloques. Por supuesto. De lado a lado. Digamos que sean. Efecto continuum. Podríamos decir. Pero otro modo. Es el lugar perfecto para poner el texto. Lo pones por encima del tiempo y demás. Donde está ahora mismo. Cuando sacas así la interfaz. Y estaría en un sitio. Estupendérrimo. Eso sí. Lo que no descarto. Es que nos sacrifiquemos. Ahora mismo sería un poquito más arriesgado. Lo que me gustaría. Porque depende mucho del resultado del sacrificio. Que luego te vayas sano o no. Pero aún así sí que sería medio viable. Y más si encontramos algo de vida por el piso. Y ahora sí que tengo bombas también. Para revisar algunos elementos concretos. Pues vamos a mirar las cosas en orden. Como suele ser costumbre. Y eso se traduce en que ya hemos revisado la tienda. Y puedo pasar a revisar el tesoro. Y teniendo muy muy en cuenta. Que efectivamente. Puedo elegir. Que tengo la máquina y esperándome seguro. Mientras yo mantenga esta laja. Y puede ser una oportunidad de oro. Para sacar algún objeto especialmente bueno. Aunque 18 monedas no es tanto para andar cambiando. Si esto fuera la versión previa. Podríamos bombardear tranquilamente. Y así cambiar un montón de veces. Pero otra forma pues no tanto. Y esto la verdad es que no lo quiero. Así que ahí está muy bien. Cambiemos pues. Si me lo permite. No quiero eso tampoco. No quiero eso tampoco. Y luego tengo que hacer encargas por cierto de consumo y demás. No quiero eso tampoco. ¿Me estás ofreciendo la basura o así o qué? Hay alguna lista de esto. La basura que te voy a ofrecer. Sinceramente. Ni siquiera quiero esto ahora mismo. Pero estoy tan limitado a recursos ahora mismo. Y me ha pasado otro piso después. De tener que seguir haciendo cambios y demás. Que te voy a tomar. Te voy a emplear aquí. Algún recurso saco de vuelta al menos. Casi lo que he pagado ¿no? De cierta forma no ha sido el todo. Pero más o menos cercano. Y eso. Tener más bombas. Más el efecto de sacar algunos recursos. Creo que será práctico. Y quizá importante. Porque de otra forma vaya decepción. Con los cambios que hemos provocado ahí. Déjame a su vez. Que ya que estoy. Revise así. Esta posición por aquí. Y iba a consumir. Y al final lo he consumido. Se me ha quedado pendiente. Porque soy un mendruguito de pan. Y ahora no voy a tener cargas apropiadas para todo. Pero bueno. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. De momento es un poquito más probable que aparezca hasta tan. Y a su vez voy a pasar por ahí. Ya que estoy. Esto sí que lo queremos. Y me podría incluso ayudar a negociar mucho más después. Aunque no tiene por qué ser el caso. Una trayita rápida. Pues si acaso sería corazón de alma más que nada. Y te voy a consumir a ti. Como os hemos dicho. Pero sobre todo porque has sido pila ahí. De otra forma no sería tan sabio hacerlo en este momento. Sería mejor esperar. Ver qué pasa con Satan. Sobre todo porque si me ofrece un par de objetos activos. Que cuando me quiero llevar. O aunque me quiera llevar uno de ellos. Pues podría dejar el cuerno en su lugar. Aunque me quisiera llevar. Que le he hecho una forma un poco apretada la palabra. Básicamente. Contraída. Y parecía que había sido otra palabra diferente. Pero esa es la que quería indicar. Entonces lo hemos dejado por ahí. Porque hay un enfrentamiento correspondiente. Pero podemos pasar a bombardear aquí. A su vez. Y en su interior. ¿Qué tenemos? Un par de pastillitas. Un forfito. Un efecto experimental. Que ha sido linealmente positivo. Porque tengo. El pie de la suerte. Y ya está. Lo principal hecho. Con lo cual. Supongo que más no se logra. Hola. ¿Cómo estás? Si eres la versión oscura. Si no me has disparado. Me voy a quedar por tanto aquí. Un momentito. Como mínimo. Para ganar tiempo. Y darte un poquito de caña. Y ahora ya me voy a ir posicionando. Según sea oportuno. Para atacarte desde diferentes ángulos. E ir acabando sobre todo. Con tus esbirros. Que me puedan disparar. Que está en un punto ciego. Así que tienes que adivinar. Si están ahí o no. Pero bueno. Por ese motivo. Nos muevo precisamente. Así mismo. Y todo esto. Si que lo quiero. Velocidad de disparo. Me viene bien. Y esto. Pues en cambio. Es un poco. Sinceramente. Un poco. Tirando a bastante. Y me parece. Un poquito también ofensivo. Que no me permitas pagarlo. Con otro tipo de vida. Porque esto. Como mucho. Vale un corazón. Pero no. Quieren que pagues. Corazones de alma. Pues. En parte. Lo tomaría. Solo por tener oportunidades diferentes. Pero no sé si debería. Porque tenemos los sacrificios. Ahí esperándonos. Tampoco una forma. Que vaya a ser muy segura. Pero si me la puedo jugar un poco. Y creo que podría ser. Acertado jugármela. No tiene por qué salir bien. Pero creo que puedo correr un poquito de riesgo. Sobre todo porque tenemos ahora mismo solo. El aumento de daño de la marca. Lo del carbón nos da un poquito de daño a distancia. Digamos. A cierta distancia cuando proyectéis se aleja. Pero ni siquiera sé si las langostas la aplican por ejemplo. Así que yo creo que podríamos hacer. Por lo tanto negocios relativos a estos. Pero. En lugar de tomarlo. Aunque creo que se haya acertado. Y nos podría interesar. El lado angelical en algunos casos concretos. Voy a. Negociar con esto. Hemos dejado vida por ahí en varios puntos. Si la cosa se torciera muchísimo a nivel de vida. En el sentido de bajarla mucho. Incluso puedo mirar la puerta ahí abajo. Pero aparte tengo que tener cuidado. Eso sí. Lo único con. Los corazones podridos. Porque. Son un poquito traicioneros. Porque vamos a perder los dos de golpe. Y por ese motivo está genial. Tener esa cantidad de vida normal ahí puesta. Para que no pase a borrar y nos muramos. Ahí tal cual. Contar con esta posibilidad. Y a su vez también contar con esta posibilidad. Y técnicamente. Yo no he negociado. Deberían primero poner. Pero como no hemos visitado técnicamente ahora. A menos que al regresar. Con ese porcentaje. Se mantenga la puerta abierta. Pues no sé si se va a aplicar como uno querría. Pero bueno. Otra cuestión. Activamos así. Recogemos esto. Y echamos un poquitín. Con cuidadito. Si fuera posible. Poquito a poco. Poquito a poco. Vale. Y así. Zanjamos el enfrentamiento. Listo. Y déjame que regrese. A por un poco de vida. Y hemos dejado en un par de puntos del piso. Pero voy a asegurar. Que no es lo típico de. Ah. El minimapa me decía que estaba disponible. Pero en realidad está fuera de mi alcance. Cosas como esa. Pero más importante. Muchas gracias por quedarte con la puerta abierta. Porque adentro. No me digas que no me lo aplicas. Porque justo. Ya he estado en este piso. Eso es mentira tío. Yo no he caído en la tentación. Eres mala onda. Eso sí que es un timo. Y además me hace gracia que ahora sí que me dejan pagar con vida normal. ¿Por qué? Porque está lleno de vida normal y no puedo rir. Probablemente. Pero está un poco feo. Está feo eso. Amigo. Está feo. Pues en ese caso. No voy a tomarte de hecho. Con más motivo. Porque voy a querer ver lo de Satán. Y si hace falta rechazar y que me den aumento de atributos. Pero si me dejas negociar con el contenedor. Y no con el contenido. Como ocurre precisamente. Porque puedes parar literalmente con un corazón de hueso. No me engañes y me digas. No. En realidad es que no tienes vida normal. Porque seamos que es mentira. Hijo de una hiena. Vale. Y luego la otra cuestión. Hemos hecho de esta puerta. Entonces. Podría hacer negocios al respecto. Y es lo que voy a hacer. Porque ahora es la recompensa principal. Y estaba asegurándome. Como digo. Porque sí que en la habitación secreta. Se ve que tiene un corazón. Pero ahora va a llegar la recompensa principal. Y depende de lo que sea. Va a ser más o menos seguro. Vale. Si un corazón está en el alma. Hasta el punto de que es un poquito incómodo. Pero bueno. Puedo hacer por ejemplo. Esta recogida. Para mantener un equilibrio intermedio. De seguridad. Y no malgasto demasiado. Uy. En serio tío. En serio tío. Mira que era fácil de esquivar. Pero el punto está pensando. Ah. Voy a intentar recolocarte. Para que te pinches ya más rápido el enfrentamiento. Cero drama de todas formas. Pero. Esa es la cuestión. Porque iba a activar esto. Pero quería asegurarme. De que iba a matarle. En ese tiempo. Justito. Justito. Calcula perfecto. Y con ello. Pues sí. Ha sido una ligera cagadita. En ese aspecto. Pero sobre todo. Pues estaba haciéndola ya. De forma que fuera un riesgo. Pero controlado. Porque como digo. Ahora quiero revisar esto otro. Y así aprovechar al máximo. La visita. Así que me pincho por aquí mismito. Y vemos lo que hay. ¿Qué es exactamente? Caniquitas. Venga. Es un riesgo. Pero. En principio. Voy a hacerlo. Con mucha precaución. Pides de plomo. Lo siguiente. Lo que es más importante. Tengo bombas. Eso sí. No me saques ahora. Atajas aquí en medio. Mala posición. Listo. Que era bastante seguro. De hecho. Porque claro. Porque éramos. Poderosos. Como para hacer eso. Con total tranquilidad. Y. Ahora me lo voy a jugar un pelín más. De una forma. Bastante. Leve. Podríamos decir. Porque hemos obtenido vida como recompensa guardenmonedas. Así que voy a hacer así. Hasta aquí. Y para empezar. La máscara me saca ahí. Otro corazón. Pero el motivo principal es otro. Y es. Quiero intentar consumir esta alhaja. Si fuera posible. Literalmente estoy sobre los pinchos amigo. No sé qué esperas. Y con ello pues nada. No quiere colar. No pasa nada. Luego más adelante. Lo consumiremos seguro. Era más porque sí que había alguna cosilla decente. Pero bueno. Sobre todo eso. La langosta más que nada. De uno de los jinetes. Por lo demás. Me puedo conformar con todo esto. Ha sido. Yo creo que una jugada bastante acertada. Si hubiera sido dinero. También me hubiera servido. Y por lo demás. Teníamos salud. Como para reponernos. Porque tenemos vida por ahí normal. Pero encima me voy con vida especial. Por lo cual mejor aún en ese aspecto. Así que. Todo bien. Dejadme que reviente por aquí. Y que nos vayamos al viso alternativo. Quitando que por aquí podría haber algún recurso más. De hecho con frecuencia suele haber piedras con tesoro. Pero podemos irnos. Y nos toca el formato un poquito más peligroso. Y maldición de ceguera. Que eso sí que me duele bastante más. Porque con este personaje. Diría que los disponibles en el juego. Actualmente. Es probablemente. Al cual le resulta más leve. Esta maldición de media. Quitando el caen alternativo. Que le va a dar igual a lo que encuentre. Básicamente. Pero a la vez justo. Como tenemos esta alhaja. Nos molesta bastante. Porque de otro modo. Podríamos elegir cositas. Y ahora en cambio lo podemos. Así que es una pena. Notable además. Pero supongo que es lo que tenía que pasar en este caso. Aún así. Avanzaremos poquito a poco. Y espero que en el proceso. Obteniendo recursos. En el entorno que nos sirvan. Y en el por de los casos. Podemos aunque sea. Literalmente consumir sin saber lo que es. Y ya está. Por eso decimos que es leve. Pero es más por la máquina sobre todo. Vale. Estaba esperando para recogerte después. Pero al final. Con lo que estamos en contra de vida especial. Así un poquito de tiempo. Incluso podría ser acertado recogerte. Como vida normal. Pero te reservaré. Pues luego tengo que entregar. Después del jefe. Un par de corazones completos. Y en ese caso. Pues preferimos reponernos fácilmente. Monedita dorada. Que ya explotamos la partida anterior. 5%. Polidad. Directamente. Ya no sale de nuevo. Ha sido bastante maliciosa. Eso sí. Los gusanitos. En general. Son el asquito. Pero estos más. Que lanzan proyectiles en múltiples direcciones. Y generalmente cuando spawneas. Tienes un momentito de. No pueden dañar. Cuando es un gusano normal. Pero esta ha sido instantánea. Prácticamente. Quizá como decimos. Por los proyectiles también. Que eso sí que te suele poder golpear. Aunque acabe de spawnear debajo de ti. Una criatura. Me gustaría revisar eso ahí arriba. Para mí eso no va a estar complicadillo. Ahí tenemos el tesoro. Y supongo que sí que es cierto. Que con este personaje. Comprar en la tienda. No tiene mucho riesgo. A nivel de comprar a ciegas me refiero. Con los demás tampoco. Para ser justo. A menos que vaya a ser desbloqueo de personaje alternativo. O algo así. Y también tenía que esperar. Para esquivarlo de uno. Con lo cual. Me tenía que comer lo otro. Pero eso. Por ese motivo. Yo puedo comprar a ciegas. Y si sale a ver la negra. Pues estupendo. Podría ser práctico. Y si no. Pues consumimos posibles objetos. Si fueran activables y demás. Eso me agrada. De hecho. Me lleva un par de impactos. Y yo quiero que. Te zapes la alhaja. Pero no está para la hora. Vale. No es lo que decimos. Pero es algo que está bien. Tampoco es lo que decimos. Pero también está bien. Y al menos. Siendo optimista. Me va a permitir elegir entre cosas. Porque. Van a ser recursos básicos. Así que nos vemos en el momento. Moneda de 5. La verdad es que el cofre. Puede merecer mucho más la pena. Pero. Moneda de 5 en mano. Vale más que 100 pagando. Todo hay que decirlo. Y si ves que te van a golpear. Por supuesto. Puedes utilizar. El cuernito. No lo he empleado antes. Porque ha sido un poco más repentino. Pero si. Con la enfermedad de la cagada. Debería haberlo activado. A veces lo que te pasa. Es eso que. Si tienes bastante vida. En ese momento. Y no estás en riesgo de muerte. No vas a estar pensando tanto. De una forma que sea. Voy a activarlo cuanto antes. Más bien. Bueno. Puede ser que me ha falta. Puede ser que no. Digamos que no te. Entra ese modo de emergencia. ¿No? Esa. Precaución extra. Porque no pasa tanto. Si te golpean. Así que estás más dispuesto. A probar a ver si. Va a colar. Y vas a esquivarlo correctamente. Que a veces pasa. Que lo consigues. Vale. Pues lo que decíamos. De momento. Alhajas no quieren venir con nosotros. Y por demás. Podríamos ir al tema. Y sí que. En este tipo de cofre. No estoy muy seguro. Si los contenidos son. De cualquier. Posible objeto. De habitación del tesoro. O si se mantiene. Que tengan que ser. De cofres dorados. Porque yo creo. Que nos ha dado alguna recompensa. En otras ocasiones. Incluía cosas. Que quizá no están disponibles. En cofres dorados normales. No estoy muy seguro. Quizá sí que me la pueda liar. Pero bueno. A nivel de apertura. Debería funcionar. Si o si. Vale. Y vemos que no tenemos. Posibilidad. Porque. Nos da recursos. En lugar de. Ofrecernos la opción. En su lugar. De obtener dos powerups. Voy a sacarte directamente aquí. Sinceramente. Y como tengo el pie de la suerte. Voy a darte alguna monita sleep. Porque es más probable. Que me des la recompensa. Sea cual sea. En el sentido de cartas. Alhajas. Corazones de alma. O incluso la recompensa final. Según que carta sea esa. Me puede interesar mucho. Pero la runa. Si es de pureza. Sería muy agradable. Para quitarme las penas. Así que. Veámoslo. Es abundancia. Generalmente quieres abundancia. Pero como digo. En este caso. Es por el otro motivo. Justo fuerza. Me da un poquito igual. Sinceramente. Vale. Pues en ese caso. Eso es de atreverte a ti. En solitario. No hay mucho que destacar. Pero bueno. Y el moquete me agrada. Y el corazón de alma me sirve. Y supongo que entre lo que tengo por aquí. Nos da un poquito igual. Porque viendo como es. La habitación. Va a ser el de las bombas seguro. Así que. Va a ser un poquito irrelevante. Lo que emplee. En el mismo. Esa es la cuestión. Así que con ello. Iremos al tema. Supongo. Y. Ya que estoy. Pues te tiro esto. Pero como digo. Poco va a hacer. De todos modos. Así que me gustaría guardarlo. Para. Un enfrentamiento más importante. Tipo madre. A ver que tal le funciona a ella. Pero por demás. Así mismo. No se hagan desayudarme. Esto no lo quería. Sinceramente. Pero. No quería tampoco. Consumirlo. Y que fuera algo bueno. Y ahora. Está mirando a esa roca. Pero no tiene marca ni nada. Así que dejémoslo estar. Simplemente puedo regresar. A hacer otro objetivo. Solo me queda la duda de. Por un lado la abundancia. Y por otro lado. Toda la vida que hemos dejado. En diferentes sitios. Y esta laja que sí que la quiero. Y en principio. Aún me queda un par de pisos. Para emplear. La que llevo. Es ese problema. Pero otra forma. Sí que me gustaría más esa otra. Esa también es una cuestión. Y recoger cosas a ciegas. Como digo. Me muela un pelín. Así que probablemente. Voy a consumir. Lo que me espera en el tesoro. Quizá algo resulte ser. El mejor objeto del mundo. El que esté presente. O uno realmente bueno. Aunque no sea mejor del mundo. Tipo. Por ejemplo. Dinero es poder. Algo que pueda aparecer ahí. También donde satán y demás. Relativamente común. Y muy bueno. Pero. De momento. Pues. Se va a ponerse algo malísimo. Así que lo voy a enfocar. Pensando en. El peor de los casos. Y simplemente consumirlo. Que va a ser muy estable. Y ya está. Sí que hemos comenzado. Con alguna cosilla decente. Pero después hemos perdido. Un poquito de fuelle. Hay que decirlo. En esta versión. Pasa bastante a veces. Que no encuentras casi nada. Que realmente. Define la partida. Vamos bien. Igualmente. No vamos mal para nada además. Pero me refiero. Que no tenemos tampoco nada. Que nos invite demasiado. A luchar cómodamente. Y sí que. A la larga. Nos estamos quedando un poquito débiles. Eso sí que hay que admitirlo. Si pensamos en. La madre. Y demás. Voy a esperarte aquí. Porque si bien tengo unas langostas. No limpian cagadas. Y mi velocidad disparo es tan baja. Que tardo bastante en limpiar una cagada. Por extraño que parezca. Pues es un obstáculo. Notable para este personaje. Porque sí que apagan hogueras. Y revientan barriles. Pero las cagaditas por algún motivo. No. No las limpian. Que es un poco extraño. Porque uno pensaría que es un elemento. Que deberían ser más propensas a limpiar. Teniendo en cuenta que es inofensivo. Generalmente para ti. Quitando en el caso de las cagadas rojas. Y por ese motivo no está roto. Que lo limpien. Ni mucho menos. Ni tampoco te va a perjudicar que lo hagan. Generalmente. Así que es una decisión un poco inusual. Pero así funciona la cosa. Deja que haga puentecito. Y pasemos directamente. Y hay que hacer otro por aquí. Como mínimo. Te voy a esperar en esta posición. Para estar más tranquilitos. Pues ir tirando desde el lado opuesto. Y a veces va a ser un poco seguro. Porque te da más tiempo a... Quizás que va por ahí arriba. Y luego pasa lo que sea. Pero bueno. Y si hay un botón ahí abajo a la derecha. Que no sé ni siquiera qué pinta ahí. Sinceramente. Me parece cuanto menos curioso. El posicionamiento de ese botón. Porque a menos que puedas volar. No lo puedes pulsar. También voy a intentar ir fuera de... La posición. Digamos que puedes pisar. De forma realista. Pero el botón me entrega mucho más. Probablemente no hará nada. No sea nada importante. Simplemente es... Que me parece curioso. La generación de la habitación. Así me invito. Y con ello. Por lo que decíamos. Vamos a... Consumir un objeto más. Supongo. Para ser justos. En esta ocasión. Tampoco traía muchas monedas. Pero bueno. También por las invertido. De forma voluntaria. Sabiendo que no iba a gastarlas por aquí abajo. De otro modo. Sí que lo haríamos. No hagas eso. Juego. ¿Por qué eres así de malicioso conmigo? Literalmente. Solo quería bombardear. Y ya lo iba a hacer de por sí. La propia habitación. Pero. Tenía que ocurrir de ese modo. Venga. Así mismito. Consumimos. Y como siempre. Conviene recordar. Se consume el de la izquierda. Au. Me parece bien. Literalmente. Perfecto incluso. Porque ahora tengo que entregar vida. Igualmente. Y luego iba a recoger lo demás. Pero me ha venido el momento perfecto. Para que pueda quedar con otra naranja. Eso sí. He dicho lo de la tienda. Y está muy bien. Pero quiero otra caso. Porque el moco está genial. Y tengo cuatro de suerte. Con lo cual debería lanzar bastantes moquitos. Igual me quedo con el moco en su lugar. Porque yo creo que lo otro voy a aprovechar un poquito menos. Potencialmente. Y luego abundancia. O me quedo con alguna de uso práctico. Nada. Abundancia que lo he sido suyo lógicamente. Y ya está. Lo único. De perdido es al río. Sinceramente. Por si me diera algo más interesante aún. Pero no. Y en ese caso. Pues os voy a reventar a las tres. Bueno. No ha estado mal. Podría haber estado mejor. Pues sí. Pero no ha estado mal. Y creo que esto es todo lo que quiero llevar ahora mismo. Una carta con efecto doble. Como si hay en ese caso. De las que te dan atributos de combate. Tampoco lo menospreciemos. Me lleva a abundancia. Por lo típico de. Igual podemos hacer algo más interesante. O algo más poderoso. Conseguir algo más increíble. Pero de otro modo. No. Sé hasta qué punto. Vamos a aprovechar un experimento científico. Quiero hacer de paso. Literalmente sí que puedes hacer eso. Eso es interesante. No es que ahora puedo aprovecharlo aquí. Vale. Porque no puedo volar. Pero si no. Sí que sería perfectamente viable. Así que. Estupendo. O incluso si hubiera aquí una habitación oculta. Pues para revisar eso también. Vale. Deja que te recoja a ti. Y voy a ir incluso a por otro. Porque no me gusta confiarme. Y si bien estamos sanísimos. Y no es para nada un problema ahora mismo. El estar. A un buen nivel de vida. Sí que esa siguiente zona. Puede ser bastante tradicional. Cuando vas con tributos relativamente bajos. Porque muchas criaturas. Que como tardan en morir. Te pueden llegar a golpear. O incluso criaturas. Que van a estar protegidas por un escudo. Por parte de sus compañeros. Todo ese tipo de factores. Así que prefiero no confiarme en lo más mínimo. Y sobre todo en poseerlos negocios relativos a la vida. Que también puede pasar perfectamente. Con lo cual eso haremos. Y espero encontrar también bastante dinerito por parte del propio piso. Eso estaría también muy bien. Pero bueno. En principio iremos viendo. Por ahora ahí que bajamos. Y con ello nos ha tocado doble. Eso me fastidia un poco más. Sinceramente un poquito tirando bastante. Por los negocios que tenía en mente potencialmente. Pero bueno. Esto que ha ocurrido. Y lo aceptaremos. Eso sí. Esta habitación. Si la tomas con calma. Es muy tranquilita y segura. Y no olvidemos que puedo elegir las recompensas de la habitación. Así que nada. Anda recogiendo por recoger. Tenemos que mirar bien. Y elegir lo apropiado. Aguanta un poquito de más. Precisamente lo que decíamos antes. Que están protegidos. Pero también por cómo se han movido más que nada. Qué poco me gusta a mí esto. Voy a hacer así. Pero sobre todo para ir a por vosotros. Que esté rebotando. En serio. Hombre. Un poco irónico resulta. Por momentos. Un poquito irónico. Literalmente el uso que quería darle. Y ha sido lo único que no he hecho con ello. Aún así todo ha salido bien. Pero está gracioso. Porque se han muerto en un poco mala posición. Y con ello pues iba a ser más seguro en teoría. Pero no te creas tú. Vale. Déjame. Que hagamos ahí la meadita. Y no sé si pasa por la tienda o no. Porque en parte sí que deberíamos pasar primero. Pero también seguro que encontremos. Teniendo en cuenta lo de las máquinas. Quizá queramos hacer cosas diferentes. No creo que debería afectar mucho. Pasar por la tienda me refiero a nivel negativo. Vale. Hierofante puede ser clave. Y esto tiene también bastante potencial. A nivel de sacar recursos extra en la habitación me refiero. Con lo cual no descarto que después le demos un poquito de uso de ese modo. Pero mientras tanto déjame que yo busque como decíamos la tienda. Eso no es increíble. Una abundancia para eso. Pero teniendo en cuenta que es un piso doble como ya hemos dicho. Y que por lo tanto en total vamos a encontrar ya de por sí esta es la última tienda. Pero también muchas menos habitaciones que en la combinación de dos pisos. El total de habitaciones es mayor. Obviamente no. Pero me refiero que habitaciones importantes por separado. Así que van a ser menos que en dos pisos por separado. Pues con eso en mente yo creo que debería dejarlo reservado. Porque podría funcionar muy bien duplicarlo. O incluso llevar más cosas a la habitación. Para duplicar en conjunto. Aunque de otro modo fuera algo. Ligeramente sos. Vamos a ver que tal sale. Decentemente. Me vale tal que así. Pero más allá de eso. Si encuentro prontito la tienda mejor. Y no está encajando mucho ese aspecto. No sé dónde estará. Pero por ahora no quiere aparecer en mi camino. Eso sí. Suerte cinco puntitos así estables y fiables. Está genial. Sin tener que depender de elementos temporales me refiero. Y todavía por ir más en aumento. Porque puede elegir entre un par de objetos. Siempre también tiene un gran potencial en ese aspecto de... Alguna puede ser justo de suerte. Tenemos teletransporte por ahí. Si no se diera falta. Pero no. Quiero más bombas de momento. Que ya las tengo de sobra. Puede cantar en cualquier momento. Pero al momento es la proporción... De nuestros recursos. Ahora... Sé que te va a pillar. Esperaba. Y así ha sido. Eso sí. Este no. Este está especialmente evasivo. Y ahora puedo estar muy pendiente. Porque están los otros ahí para latiguearme. Todo bien. ¿Qué tienes tú? Algo muy sabroso. Y no descarto que precisamente... Por un lado nos lo quedemos. Y por otro lado incluso que pudiéramos... Querer duplicarlo en un caso poético. Pero ahora mismo no. Porque no puedo llevar dos copias. Entonces... ¿Tienes algo para mí? No. Pero la bomba sí. Y sí que querría en parte tener... La batería. Para poder llevar dos cargas del cuerno. Aunque hay que decir que el cuerno... Se está portando bien en general. Porque es una herramienta que siempre es práctica. Pero a la vez con lo que tenemos ya mismo no encaja tanto. Podríamos literalmente tener cualquier evento orbital. Y sería mil veces más efectivo. Por ejemplo la daga de sacrificio. Cosas de ese tipo. Que también en ese aspecto me duele mucho el piso doble. Porque... Satán ya va a aparecer un poquito menos potencialmente. Que igual un justo no hubiera aparecido por separado. Pero bueno. Me habría hecho esto por si acaso. Vale. Pues me llevan justo ahí. Para mayor diversión en ese aspecto. Y con ello pues... Ahora yo creo que sí que deberíamos tomar el cofrecito. Pero aparte. Aunque me digan... No. Si no tomas nada. Quizá te favorezcamos. Yo creo que debería tomar algún objeto. La verdad es que los dos que están aquí presentes me agradan de algún modo. Sí que si pensamos en el tramo final. Si luego encuentro vida. Por ejemplo. Antes de madre. Podría dañarme voluntariamente. De otro modo si te golpean. Pues va a ocurrir. Que también está bien. Pero me refiero más a un control sobre la situación. Y el emegetón me gusta bastante. También de por sí. Y creo que no viene mal para este personaje. Porque como vamos a estar generalmente a cierta distancia. Me estarían protegiendo las llamitas. Y yo voy a estar atacando con las languestas de bien lejos. Así que tiene bastante lógica diría yo. Con lo cual yo creo que sí. Voy a tomar ambos elementos. Sí, sí. No me importa. No es lo más mínimo. Entonces uno uso directamente aquí. Cola de guppi. Y a su vez te vamos a consumir a ti. Te has portado bien. Pero yo creo que llegamos a un punto en el cual podía pasar de tu presencia. Aunque encajarías bien con la batería de coche. De todos modos. Así que tampoco quiero que te sientas mal. Porque tener dos cargas de un cuerno. Que te va a volver inmune. Está genial. Pero como decíamos más con elementos orbitales. Real de hecho hubiera sido por tener ambos elementos. Eso sí que es cierto. Pero no teníamos esa oportunidad ahora mismo. Muy triste. Pero así es la cosa. Vale. Por lo demás podemos regresar. Y ahora el dinerito es un poquito menos prioritario hasta cierto punto. Pero sigo empleándolo para hacer los cambios de las máquinas. Que de hecho por cierto han sido dos habitaciones estrechas. De por sí. Así que no descartemos lo de la abundancia. E incluso de la mano de esto. La runa de resistencia. Si surge. Que necesitamos bolenos inmunes un par de veces. Aparte hemos dejado esto por ahí también. Que también está pendiente por ahí. Entonces abramos primero por ahí. Retail 4 que ahora mismo no quiero. Pero me parece interesante todo esto. Y es que con este personaje. Según lo que consumas. Hay unos poquitos efectos que son especiales. Tipo por ejemplo. Es que la de Jacob creo que si lo consumes. En lugar de recogerlo. Te da una langosta eléctrica. Y cosas como esa. Claro. Está el tema de que generalmente. Si lo recoges. Lo que ibas a obtener en forma de langosta. Lo vas a aplicar tú con tu proyectil. Y quizá por extensión. También lo van a colocar tus langostas. Con lo cual. Parece una mecánica que no está muy bien implementada. En el sentido de no está terminada casi. Como que quieren quizá poner más efectos de ese tipo. Que según lo que consumas. Produzcan algo especial. Pero igual no hay tantos todavía. Me da la sensación. Pero puede ser que igual no era la intención. Porque la selección de objetos que afectan de un modo diferente. No sé cuántos eran. Pero igual por decir algo. Pues igual 10 o 15. Por lo que pone en la wikia. Y entre ellos. Los más obvios y más sencillos aspectos. Son los de precisamente proyectil múltiple. Que te suelen dar el equivalente. En número de langostas. Entonces por defecto. Utilizar proyectiles cuadruples ahora mismo. No lo usaría para. Digamos que mis proyectiles normales. Eso por un lado. Pero sí que por supuesto. Cuatro langostas está genial. Claro. Está también el tema de que yo. He recogido esa alhaja en su momento. Con la idea de aprovechar todo lo posible. Las máquinas de cambio. Y luego. Situacionalmente. Tampoco ha surgido tanto. Que pudiéramos aprovecharlas mucho. Les hemos dado un poquito de uso. Pero en algunos casos. O nos interesaba el objeto. O en otros casos. No nos lo podíamos permitir a nivel económico. O ha salido basurita incluso. Así que por ese motivo. Cuatro langostas es que es muy sabroso. Pero el potencial de sacar a un objeto. Que me diera ahora algo. Especialmente bueno. También es bastante elevado. Yo creo que va a compensarte las cuatro langostas. Pero tenemos una selección decente ya de ellas. Una cantidad decente vamos. Y una más una menos. Yo creo que no va a ser tan decisivo a veces. Como un efecto tipo. O por ejemplo Scorpio. Efecto venenoso. Pero también van a aplicar creo que ellas. O por lo menos. Lo vamos a aprovechar bastante en general. Así que tengo serias dudas. Pero bueno. Sí que a corto plazo. Está claro que lo queremos consumir. Lo que también me genera cierta duda. Es si activar o no ahora mismo. El de Megetón. Así en medio de la nada. Y que me salga algo de la habitación del tesoro. Pues un error. Pero bueno. No. Está bien. Está muy rico. Está muy muy rico potencialmente. Según como se porte la bolsa. Y si pierdo el efecto o no. Antes de que se pueda activar. Porque sí que estaría bien que me traigan algunas runas más. Eso está claro. En serio tío. Me he movido en diagonal correctamente. Me has pillado justito. Lo has hecho bien. Lo has hecho bien. Pero me ha sorprendido ligeramente. Desde luego. Y si hasta aquí no voy a traer todo lo que tenemos por ahí. Aunque sean más monedas en total. Para el argumento de antes. Me gustaría poder volar obviamente. Pero ahora mismo no puedo. Así que de momento eso queda ahí. Fuera a mi alcance. Y con esto en mente. Pues sí que espero conseguir alguna forma de vuelo. Próximamente. Sería desde luego lo suyo. Me puedo permitir hacer así. Porque aumento mi daño. Es solo medio corazón. Hemos dejado por ahí. Como ya sabemos. La carta de hielofante. Con posible partida doble. Y quiero consumir también la lag que llevo ahora mismo. Pues encontramos otra mejor después. Y luego también es otra opción de duplicar cofrecitos. Que eso también me lo planteo seriamente. Es más. Ya para lo que queda. Creo que sí que es un momento acertado. Para dejar eso un momento ahí tirado. Y revisar lo que quede por aquí. Que no puede ser mucho. Pero de hecho queda alguna habitación extra. Por lo que se ve. Tiene que haber otra de esas. Típicas habitaciones como esta. Tienen que ser simétricas casi siempre. Y otra abundancia de hecho. O que lo que pasa es que abundancia no puedes utilizar para duplicar abundancia. A menos que le hayan cambiado. Que lo dudo mucho. Porque si han capado otras cosas. No van a de repente permitir eso. Y esto así mismito está bien. Con lo cual otra cosa para llevar para allá. Y ahora sí que la carga la debería guardar. Para o jefe. O cuando se abra de nuevo satán de nuevo. Porque ya hemos estado allí. Y si se abra de nuevo. Pues puedo activar de nuevo y ya está. De momento esto así. Y ahora hemos dicho que puedo traer la runa que tenemos por aquí. Y lo de la moneda no vamos a hacerlo entonces. Pero tampoco me importa mucho. Lo que voy a buscar va a ser sobre todo la carta. Del hierofante. Que va a ser mucho más decisiva. Pero aparte ya me puedo comprar esto. Y puedo ver que tienes tú. Nada especial. Y a su vez el sol está bastante bien. No te voy a mentir. No es que ahora mismo tenga mucho uso para ello. Pero a mí me gusta mucho como carta. Y si pensamos en los pisos más avanzados. El poder ir directamente a donde quieres. De forma que conozcas el mapa de forma perfecta. Puede ser más práctico de lo que uno pensaría. Te puede salvar definitivamente la partida. En caso de que vaya un poquito por mal camino o lo que fuera. O en general por agilizar incluso si es lo que crees. Que es oportuno. No voy a recoger el moquito. Pues total voy a regresar ahora. Aunque bueno. Si que planeas una cosa. Que va a ser incompatible con dejarlo ahí tirado. Que es entrar aquí dentro. Básicamente. Digo incompatible porque podría haberlo consumido quizá en el proceso. Ok. Y tú estás en el piso ahora mismo que... No me acuerdo si tú contabas como el 5 o el 6 para este efecto. Ahora que lo pienso fríamente. Pero te vamos a ver. Vale. Me lo cuentas como el piso 5. Si no hubieran sido moneditas. Eso sí. De repente tengo demasiada vida en algunos aspectos. Pero todo bien. Obviamente es algo positivo. Y como ya hemos dicho. Así mismito. No sé si me hago 3 o 4. Pero creo que sería lo que hemos dicho. 4 sería lo lógico. Tener en cuenta el número de proyectiles. Pero también puede ser que te diga es 3. Porque es más 3 proyectiles respecto al inicial que tenías. Por decir algo. También tendría un argumento a favor en ese aspecto supongo. Recogemos esto por acá. Y ya podemos regresar aquí. Y si bien ese compañero está bien. Prefiero ver si puedo sacar algo más interesante. Lo siento mucho. No te lo tomes a mal. Tiene cierto uso. Pero no. Hay un montonazo de objetos en el juego. Y a veces parece hacer la aposta. En plan. ¿No quieres un compañero de estos? De esta selección de compañeros. Todo compañero. Siempre compañeros. Nunca falta de compañeros. O de estas cosas que no quieres ninguna. Lo digo porque me parece que soy muy exigente yo. Pero me hubiera conformado con cualquier incremento de daño ligero. Velocidad de disparo. Cosas de ese tipo. O efectos de proyectil más interesantes. Cuando piensas en habitaciones del tesoro, por ejemplo. Y nada de eso. Nada, nadita. Vale, pues siguiente paso. Déjame que regrese un momentito. Que me voy a marchar por ahí. Y voy a ir directamente a esta habitación. Que me está esperando. En esta posición tan bonita. Vale, pues directamente ya está. No tengo que hacer mucho más. Eso sí, de repente se ha puesto súper generosa la máscara. Hasta el punto de que yo. Tenía ahí en mente, ¿no? Hacer algo que era bastante obvio. Con todas las cartas. Pero es que ahora me va a sobrar de todo. Me va a sobrar de todo. Y demasiado. No tengo nada más que obtener quitando. Eso. Porque no tengo ni siquiera riñonera ni nada. Con lo cual no tengo tanto incentivo para ello. Pero bueno. Me quiero crear alguna runa de resistencia quizá. Probablemente. Así que hacemos así. Y con ello pues lo dicho. Corazones de alma para aburrir. Tenemos ahora disponibles. De hecho es que son tres corazones de alma. Con lo cual una runa de resistencia puede ser bastante más práctica en ese sentido. Y esto va a ser el mismo contenido ahora en todos. Con lo cual así un poquito soso. Dentro de lo que podría haber llegado a ser. Pero es lo que toca. Y la verdad es que no quiero más aumentos de vida. ¿Sabes lo que te digo? Tiene más sentido que me lleve esto otro. Bueno. De hecho. Sí que puedo hacer una cosa. Que obviamente eso es lógico. Y lo iba a hacer de hecho. Que es ir al combate primero con esta runa. Y luego ya tomar lo otro. Porque es que son tres impactos. No es cualquier cosa. Lo activo ya directamente. Eso sí. Las llamitas creo que sí que se perdían. Las del fuego fatuo no. Pero estas creo que sí. No estoy muy seguro. Por si acaso no voy a arriesgar a nivel de entrar en contacto. Aunque bueno. Me pasa. Creo que bien solo hemos empleado de esa forma. No. No se pierden. Vale. No deberían por lo que decimos. Que técnicamente con lo otro no se pierden. Pero a la vez. Me suena igual una pequeña diferencia en ese aspecto. Porque además hace el sonido correspondiente. Yo también soy lo que no. No pasa nada. Porque es literalmente lo mismo que va a ocurrir después. Pero. Pero he caído la trampa que me ha planteado ahí. La habitación. Antes había salido por el lateral intencionalmente. Y luego me la he jugado ahí. De esa forma. Lo único. Bueno. Ya que estamos haciendo cosas que requieren inversión de tiempo. Si me disculpáis. Una cosita más. Que va a ser volver a la tienda una vez más. Porque creo que sí que había pila. Aparte de la batería que ha recogido me refiero. Había una pilita disponible. Puede ser. Si no es el caso. Os pido disculpas. Porque me sonaba que sí. Pero puede ser que no. No. No había hecho. Vale. Pues en ese caso. Solo por aprovechar el viaje. Era. 100% venía por esto. No os preocupéis. Y mira. Esto. Un trabajo genial. Gracias. Ahora ya sí que estoy. Preparado a la demás. Nada. Simplemente como digo. No me acordaba. Así que la pilita. En forma de batería. Recordaba haberla visto. Obviamente no. Igual ha sido. Por eso la sensación de. Igual había otra pila también. Que por lo demás. Lo hemos dejado por ahí arriba. Así que es cierto que he dejado bolsitas. Pero por lo tanto no voy a exagerar. De ir a revisar todo eso. Pero sí que podríamos de otra forma. Si estuviéramos un poco mal. Revisar las bolsas ahí arriba. Porque aunque está en otro lado de pinchos. Tenía que hacer puente y pincharme. Tenemos corazones para aburrir por ahí. Así que no habría ningún problema. Vale. Pues vamos al tema. Hola mamá. ¿Cómo estás? Vengo a pegarte un poquitín. Solo puedo en este momento hacerlo de la patita. Porque si no después no podré. En el sentido que vas a apartarla. Y vas a pegar pisosones mucho más fuertes en área y demás. Y tiene más sentido que recojar esto. Yo creo que vamos un poquito más justito en ese aspecto. Ahora parece que no. Pues hemos tenido el aumento de recibir daño. Pero por lo demás si el ojo de Belial. Pues está bastante bien. No te voy a mentir. Y déjame que abra por aquí. Y pasemos con cuidado. A este enfrentamiento. Así un poquito desde el lateral. A por los ojitos. Ya no vas a invocar más ¿no? No. En ese caso podemos luchar por lo demás. No apagáis las cosas así. Que literalmente no hay más espacio. Es el que había disponible. Y me habéis apagado alguna cosa. Pero curiosamente. La bolsa creo que ha sido que me han apagado. Igual ese nivel se va a disipar. ¿No? Ah no. La bolsa es la otra. Vale. Como está con esta apariencia. Por un momento la bolsa de runas. La parte de arriba. Parecía otra cosa en lugar de la bolsita. Tipo alitas de una mosca o algo así. No tendría sentido que no lleve nada de eso. Pero por el momento me ha despistado. Pero no. Me han dejado las dos cosas y quería quedarme más de forma destacada. Así que supongo que todo bien. GG. Pero sí que eso. Hay espacio limitado así que. No podía hacer mucho más en ese momento. Me temo. Eso sí. Sí que es cierto. Que obviamente pues. Con la runa correspondiente podríamos protegerlo ¿no? Y luego quizás sacar más runas por parte de la bolsa. Pero como ya he dicho. Esto tiene un poquito más de sentido. Y eso que en su momento eran cuatro corazones. Ahora son tres en su lugar. En su momento era más óptima esta combinación. Del manto con. La propia carta. Rico. Pero va a ser o no para ahora. Porque precisamente no llevo nada que consumir. Pero de otra forma sería bienvenido. Sigamos avanzando. Eso sí. Este lugar tiene muchas criaturas que nos pueden pillar. No me toques la moral. No me toques la moral así. Eso está feísimo. Voy a perder la bolsa de arunas intencionadamente. Solo por quitarme el libra. De hecho el libra. Algo que me ha sorprendido. Que no sabía yo en su momento. Obviamente porque. Han cambiado mil cosas en Repentance. Es que lo han empeorado. De hecho en Repentance. Y ahora un objeto que generalmente no quieres. Rara vez lo quieres quitando combinaciones tipo. Con leche de soja. Y la cuestión es que ahora es peor. Uno pensaría que deberían ajustarlo para que sea más estable en su comportamiento. Literalmente porque es un objeto cuya característica principal es ser estable. Y como digo ahora con leche de soja por ejemplo. Es beneficioso todavía un poquitín. Pero muchísimo menos. Y era una de las pocas combinaciones que verdaderamente llamaba la atención en ese aspecto. Y por lo demás en muchos casos va a seguir perdiendo. Ya no es una cuestión de. Bueno a mi me gusta. Tengo que objetivamente en el. Como afectan tus atributos. Según con que lo combines vas a seguir perdiendo. Especialmente con cosas que te reduzcan algún atributo a cambio de otros. Va para peor en general. Y si ya por si a veces te cuesta encontrar aumentos de daño. No me quiero imaginar si andas constantemente pensando en llevar libra. Que tampoco sale mucho. Pero esa es la cuestión. Entonces ahí me voy a lanzar un poquito. No, no, no hagáis eso. Compañeros. Que tengo una tarea clara. Que cumplir. Y esa ocasión adecuada para ello. Porque son criaturas con comportamiento más o menos estable. Donde puedo ponerles al lado la libra básicamente. Aquí ahora no me quieren dejar mucho así que te voy a matar. Pero definitivamente la libra ha sufrido un poquitín. Déjame que abra el cofre. Sí por si acaso. Me planteaba incluso abrir otro que estaba allí en la habitación correspondiente. Y también me planteaba entrar en la habitación a maldición por allá. Esto poco va a hacer ahora mismo. Y no sé si entrar, la verdad. Porque técnicamente podría evitar parte de lo que va a ocurrir. Así, voy a entrar así. Y luego lo hago para salir yo creo. Bueno, me quedo en equilibrio. Eso está claro. Así mismito. Y con esto pues incluso me ha sido un corazón más. Con lo cual un impacto extra. Y lo recogemos un momento. Así estamos y en equilibrio. Perfecto. Pero como ya hemos dicho, libra debe morir. Así que muy pendiente de su llamita. Incluso con medio impacto no me importa. Si es por eso. Y de hecho el impacto no he llevado. Porque literalmente no he podido percibir con todo el caos visual. Que había un foso ahí. De nada más hubiera sido perfecto. Pero me siento mucho más tranquilo. Ya se me ha pasado el disgusto. Que ni siquiera mis atributos cambian tanto radicalmente ahora mismo. Como el de los que tenemos. Pero precisamente por eso. Con más motivo. Si encuentro algún aumento de daño. Quiero que se aplique apropiadamente. Así que así todo es alegre e ilusión. Y podemos seguir buscando al jefecito del piso. Ahora vemos cuando lanzamos las langostas. Salen de una forma muy bonita. No es muy importante que sea bonito o no. Pero así es. Eso sí. Se puede apreciar mucho mejor ahora. Lo que me parecía percibir. Y es que sí que no es cosa tuya. Que sean faltas de precisión. Y si comienzan saliendo desde la derecha. De tu personaje. Y según la posición en el giro. Pero ese es el orden que siguen generalmente. O igual es porque justo... A ver. Ah no. No tiene que ver. Es todavía peor. Porque si fuera siempre en el mismo sitio. Podría ser previsible. Pero no. Es la primera en la rotación. Y tú no sabes cuál es la primera en la rotación. Literalmente ahora mismo son las dos azules. Luego una roja. Y la segunda roja es la primera. Creo que es exactamente el orden que están siguiendo. Perfecto. Más o menos. No igual perfecto. Pero más o menos. Con lo cual peor me lo pones. Porque entonces sí que todavía no sabes cuál va a ser. La que va a ser la primera. Que todavía lo hace más caótico y confuso. No es muy muy grave. Pero se nota bastante. Esto es como esta. Me suponía que no iba a hacer mucho. Teniendo en cuenta la situación. Y sí, esto va a durar un rato. Pero quiero que se me pase de hecho. Porque de otra forma poco va a aportar. Técnicamente. Eso sí. Me estoy llevando bastantes impactos en este piso. De forma completamente innecesaria. Y evitable. Pero a veces como tengo tanta vida. Me va a aumentar el daño. Así que no hay ningún problema. Me beneficia. De hecho más por aquí todavía. Hacemos así. Y sí, me parece bien. Y tú, como decía, me sirves. Pero aparte voy a regresar a por la carta. Así mismito la pastilla. Cuál era por cierto. Era la pastilla prácticamente. Venga. Me lo puedo quedar. Y esto no lo queríamos. Aunque me podría ir directamente allí. Y revisarlo del cofre. O revisar el cofre y marcharme sin luchar. Lo vamos a dejar tal cual. Que la cosa está así de decentemente. Me gustaría impartir cuanto antes al jefe. Para ver. Como ya hemos dicho anteriormente. Tiene sentido por un lado que vaya con calma. Revisando un par de habitaciones. Pero también aprovechar. Si consigo un poco de vida. Para dañarme. Antes de que luego sea más problemático. Durante el enfrentamiento. Y así ir con la mayor cantidad de daño posible. Cuando de otro modo tenemos 6,45 solo. Que es muy, muy poquito. Literalmente solo hemos encontrado eso. La marca. Y... Después por otro lado el propio efecto de... El negativo. Y sí que tú me podrías servir. Pero ahora mismo voy viendo bombas. Así que te voy a dejar ahí. Que no queremos ser un bomba de mal momento. Por ejemplo. Que sería un poquito más desagradable. Así que... Ahí está bien. Más allá de eso. Podríamos entrar por ejemplo ahí. Cuando queramos de lo de los corazones. Y luego pues si hemos encontrado el peeling químico. Pero eso te da daño. Como decíamos anteriormente. Solo uno de cada dos ataques. Así que ni siquiera es muy allá. De todos modos. Con lo cual si quieres mostrarme algún objeto a continuación. Que cambie esta situación. Yo agradecido. Porque tienes cosas tipo por ejemplo. La grapadora. Que me puedes ofrecer. En un cofredito de esos dorados mismamente. No pasa nada. Pero no sé por lo intentado. Pues eso. Estaría muy bien la grapadora. Para compensar mis atributos. Si fuera posible. Más allá de eso. Todavía. Podríamos encontrar algo interesante. En esa habitación. Muy secreta. Y esta runa. Podría tener cierto uso especial. Nunca se sabe. En el sentido de. Podría servir para algo que. Sea un poquito inesperado. Tipo. Ah. ¿Cómo puedo consumir un objeto? Que me he encontrado. No sé dónde. Y nada. Atributos. Por el efecto. A runa negra. Pero no. No vamos a encontrar eso por ahí. No. Lo que sí que encontramos. Es un lugar donde podría dañarme. De forma controlada. Junto con. Lo que hemos dicho antes. Así que con eso en mente. Solo por curiosidad. Para la destrucción. Con lo cual encaja en la habitación. De hecho. ¿Hay algo por ahí para mí? No. Y abundancia. Y algo que no me interesa. Abundancia de nuevo. Vale. Tiene su gracia por lo menos. Y ahora pues. Vamos a estar por aquí. Para dañarnos un poquitín. Y salir. Y dañarnos un poquito más. Y puedo incluso. Un poquito de esta. Ha quedado dentro. Ha quedado dentro. Quiero decir. Un corazón de alma. De la máscara. Sabo masoquista. Ahí estamos. Y creo que hasta aquí. No más. No. Hasta ahí era. Exactamente como he dicho. Correcto. Tengo esa capacidad sin duda. Y me sobra hasta. Para hacer más si hiciera falta. Pero de momento. Ahí está la cosa bien. Y eso se traduce. En que ahora puedo recoger por aquí. Tal que así. Pero también esto otro. Porque literalmente. No es igual tener vida normal. O no. Con lo que llevamos actualmente. Mientras que hemos duplicado. A nivel práctico. Nuestro daño. Que está. Estupendo. Dada la situación. Y lo vamos a aprovechar. Espero un montón. Y además justo antes del jefe. Siempre tenemos. La antesala. Que cuenta como habitación de jefe. Para sacar cosas con el eméreton. Y con ello. Quizá incrementar un poquito. Un poquito más nuestros atributos todavía. Que también puede ser clave. A menos que justo. Me actives uno malísimo. En el enfrentamiento contra madre. Que sería un poco irónico. Precisamente. Pues por lo demás. No nos vas a molestar. Así que. Ven conmigo. Si quieres. Entonces así mismito. Podría buscar un poco más por ahí. Pero es todo bien. Podemos ir al tema. Incluso. Si tuvieras forma de hacerte daño. A la vida normal. Solamente. Podrías quitarte el corazón. Podrido por si acaso. Pero. No hace falta. Vale. Rango. Y suerte. Los atributos que más necesitamos. Para este enfrentamiento. Muchas gracias. Vayamos pues al tema. A la arcaña. Con un poquito de concentración. Y. Simplemente con cierta precaución. Va a lanzar gusanitos. Así que pendientes de. Marearos un poquitín. Y esquivar. Entre medias. Y otra ronda más de los mismos. Venga va. Pues otra ronda más. Ueh. 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 Se ha puesto un poquito rarito. Ese gusanito. Se ha comportado de forma extraña. Eso no ha sido piola. Vámonos ya. Y damos una vueltita. Para que no me escupa justo. En un espacio tan reducido. Como ahí arriba. Así mismo. Un poquito me vale. Unos moquetes para ti. Bien pegaditos. Y proyectil para allá. Cuidado con el rebote. Pero nos quedamos detrás de ella. Para protegernos un poco. Aunque eso no es muy fiable a veces. Pero bueno. Va a seguir por ese lado. Justito. Justito. Que tengo un movimiento de velocidad muy hinto. Y además. Por algún motivo. Esa arletiza un poquito. En el juego. Digo por algún motivo. No estamos haciendo nada muy increíble. Pero. Para las langostas. Que son algo numerosas. Tampoco muchas. No son tantas. Puedes conseguir muchas más fácilmente. Con este personaje. Sin ninguna pega. Esto hay que decirlo. Va a disparar ahora mismito. A ver cómo estás ahí. Más o menos bien. Y listo tal que así. Y con ello. Pues objetivo cumplido. Un corazón de premio. Para irnos a tope de vida. Más estos tres. Que quedan por aquí. Y un par de abismos. Para irnos bien servidos. Que no sirve para nada. Ahora mismo. Es solamente por usarlo. A completar el objetivo. Y desbloqueamos al mejor amigo. De Apolio. Básicamente. Que no sé lo que hará. Pero viendo quién lo desbloquea. Y lo que referencia. Voy a suponer que será. Precisamente alguna langosta. De ese tipo. No sé en qué formato será. Pero probablemente. Pues igual. En quizá. Alaja. Si llevas esa alaja puesta. Y llevas una langosta. Estas puede ser algo así. No lo sé. Pero encajaría. Desde luego. Con ello. Buena partida. Sí que eso. No hemos encontrado casi nada. Relativa al daño. En Repentance. Es algo que parece ser. Relativamente común. No tampoco. Super super común. Si rascas y buscas. Por todos lados. Pero definitivamente. De vez en cuando. Va a ocurrir. Y lo dicho. Hemos conseguido la marca. Y luego ya. La Polaroid. Eso ha sido todo lo principal. Que nos da daño. De forma pasiva. Luego había elementos. Que eran más. Bajo ciertas condiciones. Y todo eso. Pero eso era lo principal. Menos mal. Que no he recogido. Luego lo que sería. La Polaroid. He dicho la Polaroid. He dicho negativo. Bueno. Me refería al negativo. Pero eso. No he recogido la Polaroid. Porque hubiera sido todavía. Más incómodo en ese aspecto. Desde luego. Por tener todavía. Pues eso. Menos daño. De forma directa. Y luego sí que es un personaje. Muy estable a cambio. Por lo que decíamos. Puedes consumir un montón de basurilla. Y gracias a esto. Puedes sacar langostas. Que van a aportarte también. Un impacto más. Es casi como una lágrima extra. Al fin y al cabo. Muchos aspectos. Un poquito menos rápida. En cómo sale y vuelve. Pero a veces un poco más efectiva. También en cómo impacta. Así que pareció en ese sentido. Me ha sorprendido. De una forma ligeramente negativa. Lo poco que nos ha aportado. Verdaderamente. La laja de cambiar objetos. De tener máquinas de cambio. En el tesoro. No porque sea mala. Porque me gusta muchísimo. Es muy buena. Sino porque en esta partida. Ha encajado así. Así que ha sido curioso. Y luego pues incluso. Ha habido situaciones. En las cuales. Lo que estaba inicialmente. Lo queríamos. Como en el caso. Por ejemplo. Araña mutante. No por quedarnoslo. Sino por consumirlo. O situaciones como esa. Después hemos encontrado. Un montón de también runas. Y capacidad de utilizar eso. Vida más que de sobra. Lo cual ha llevado. Parece ser. A provocar. Que luego me lleve. Unos cuantos impactos. Muy tontos. En ese tramo intermedio. En el cadáver y demás. Supongo que ha estado un poco más. Despreocupado al respecto. Pero bueno. También porque. A veces internamente. Aunque no estés. Queriendo que ocurra. Digamos que. Yendo a buscarlo. Si que pasa que. Inconscientemente. Estás pensando. Bueno. Si me veo un impacto. Aumento mi daño. Con esto que llevo. Así que no es tan grave. Y quizá. Voy a ser un poco más. Despreocupada por ese motivo. El problema es. Con el enfrentamiento final. Ha ido muy bien. Y desde luego. Pues llevamos. Con ese refuerzo de. Daño. Por haber recibido daño. Un atributo. Suficientemente lado. Para darle bastante caña a madre. No destrozarla. Pero. Un enfrentamiento más que digno. En ese tramo final de la partida. Con ello. Como siempre. Quiero por supuesto. Agradeceros que hayáis visto. Este nuevo vídeo. También espero que os haya gustado. Y por lo demás. Si queréis. Si os apetece. No os pobreos. A su vez. En el siguiente vídeo. Con lo cual. Hasta mismo.